Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal, compañeras? Hola, buenas tardes Bienvenidos a este programa erótico ¿Qué es el número de... 79 76 Inventaremos alguna postura Seguro que ya encontramos alguna Así, con todos esos poetas Poemas, quiero decir ¿A quién vemos hoy? Hoy vamos a reunirnos con Pietro Aretino Pietro Aretino Y tenemos nuestra poeta invitada Alejandra Menaza Que nos acompaña por tercera vez Una variante Una variante Muchas gracias por la persistencia Y por mantener el programa Y por todo el trabajo que hacéis maravilloso Para difundir la poesía Muy bien, bueno Temos que hacer una fiesta, ¿no? Programa 76 en el 80 o algo así Sí, está previsto Pero queremos hacer una fiesta por varios programas Como todos están, ¿no? Que Poetas Despiertos el domingo también tiene Estamos llegando aquí a los... Por la televisión Por la fiesta televisiva Exacto Y a lo mejor este programa es una fiesta Es el programa es una fiesta negra Sí, sí Sí, es verdad También Champán y bombones, por favor Pietro Aretino Nace en la Toscana italiana El 20 de abril de 1492 Hijo de Tita Una cortesana El día de la... Bueno, el día de la... El mismo año del descubrimiento Entre comillas Supuesto descubrimiento de América Hijo de Tita Una cortesana Que fue modelo de los pintores del Renacimiento Efigie de la Virgen María En la pintura La Enunciación Que adornaba la puerta de la iglesia de San Petro En Arezzo Su padre fue Luigi Bacchi Un gentil hombre Aunque hay un autor Que dice que su padre fue un zapatero Pero en el catálogo De la Biblioteca Nacional de París Como nos indica Bajarlía Aparece como Pietro Bacchi el Aretino Un apellido Ganado por el gentilicio de su ciudad natal A menudo se refiere a él En diferentes textos como El Aretino En realidad A Aretino se le habían atribuido Otros orígenes Y otros apellidos Según el envidioso Que hablaba de él Como indica Bajarlía En su libro Donde traduce Los poemas lujuriosos Los sonetos lujuriosos De este maravilloso autor Así como la tercera jornada De los Ragionamenti Hoy titulada Vida de las putas Uno de estos envidiosos Doni Dijo que el Aretino Era hijo sacrílego De un cura franciscano Y de una monja Y que por lo tanto Estaba maldito E iría al infierno Escribió un libro Sobre eso Había prometido Seis más Dijo que iba a escribir Siete volúmenes Pero se quedó ahí Su envidia No pudo tanto No pudo Se quedó en envidia A la madre de Aretino Este autor La comparaba Con Santa Nafisa Que se vendía Por limosna Pero Aretino Siempre se lo tomaba Con risa Porque él Se sentía orgulloso De ser hijo De una cortesana Que había servido De modelo Para la Virgen María A él le gustaba Referirse a sí mismo Como hijo de cortesana Con alma de rey Me dicen Que soy hijo De cortesana Esto no me vuelve malo Sin embargo Tengo el espíritu De un rey Vivo libre Me divierto Y por tanto Puedo llamarme feliz Mis medallas Están fundidas Con todos los metales Y todos los materiales Mi efigie Está expuesta Frente a los palacios Se esculpe mi cabeza En bustos En medallones Sobre el marco De los espejos Como se hace Con Alejandro César Escipión Algunos vasos de cristal Se llaman Vasos aretinos Una raza de caballos Ha tomado mi nombre Porque el Papa Clemente Me regaló uno de ellos El arroño Que maña Parte de mi casa Se llama El aretino Mis mujeres Quieren que las llame Aretinas Finalmente Se dice Estilo aretino Los pedantes Pueden morir de rabia Antes de alcanzar Tanto honor Desde muy niño Comenzó a escribir Versos Su madre Apenas se ocupaba De su educación Y fue un adolescente Díscolo Al que solo le interesaba Divertirse Cuando tenía 16 años Fue expulsado De Arezzo Por escribir Un poema Contra las indulgencias Se fue A Perusa Y aquí Aconteció la anécdota De que pintó En un cuadro Donde aparecía La Magdalena A los pies de Cristo Un laud Entre sus brazos Su adolescencia Fue muy intensa Y con pocos límites Tuvo varias ocupaciones Y fue Encuadernador Pero también pasó Hambre Y durmió Donde pudo Se mezcló Con los religiosos Y con los delincuentes Marginales Sin contagiarse De las costumbres Ni de los unos Ni de los otros Su sentimiento Por lo artístico Le llevó a robar Una taza de plata De la espectacular Vajilla De Agustín Ricci A cuyos servicios Se encontraba en Roma No le movía Lo económico Sino lo estético Al influjo De lo cual Le era imposible Sustraerse Después Estuvo al servicio Del Papa León X Hijo De Lorenzo De Medici Su situación En el Vaticano Era muy buena Con una buena posición social Muchas relaciones Todo el mundo Quería tener Un poema Del aretino En este tiempo Escribió Un poema Al Papa Que éste Le remuneró Con generosidad Fue entonces Cuando comprendió Que la poesía Le daría fama Y posibilidades De una gran vida Podemos empezar Para leer Un poema En tres Está bien En uno Por ejemplo En uno Lo tengo yo Soneto uno Lleva una explicación Que dice Un poeta recita Su amada Bellos versos Hasta que ésta Furiosa Reclama menos palabras Y más hechos Amémonos Sin tasa Ni medida Puesto que para amar Hemos nacido Adora mi gorrión Cual yo Tu nido Pues sin ellos Valdría algo La vida Y si aún luego De ésta Extinguida Fuese posible Amar Bien querido A gritos Pediría El bien perdido Para seguir Gozándote Todavía Gocemos Cual lo hizo Regiamente La primera pareja De mortales Bien aconsejados Por la serpiente Que nos perdieran Por amar Se dice Blasfemias Son dichos tales Que sólo A quien no ama Satisface Pues calla Y ama también Castigo Calla Y méteme Hasta los pendones Jueces de amor Y del amor Testigo Está bien Para introducir el tema La traducción La traducción La traducción La traducción La traducción La traducción Es un español De Juan Jacó No Esta no Esta no Esta es una Reactor española No recuerdo No recuerdo Cuando se trasladó A Mantua Poco tiempo después Fue recibido Con agasajos Por los grandes Señores de la ciudad Que lo adoraban Y deseaban Alguno de sus versos A su vuelta A Roma Entabló Una estrecha amistad Con Juan de Médicis Familiar Del Papa Clemente VII Para el que Aretino Escribió Las alabanzas Pero en ese momento Se produciría Un incidente Significante En la historia De nuestro querido Poeta Pues tuvo que Interceder Frente al Papa Por Giulio Romano Y Marco Antonio Raimondi La historia De estos hombres Es la de los Es la de dos Trabajadores Molto inteligentes Giulio Romano Era un arquitecto Pintor Y discípulo De Rafael Que Enfurecido Con el Papa Por los trabajos Que le debía Pintó En 1523 Dieciséis Posturas eróticas Sobre la pared De la sala Constantino Del Vaticano Y Marco Antonio Raimondi Las grabaría Sobre cobre En Imodi En 1524 En 1524 Que muy actual Esto no le gustó Nada al Papa Que dio orden De detener Y encarcelar Y encarcelar A los dos hombres Y secuestrar Y destruir La edición De los grabados Prohibió Prohibió El libro Y Marco Antonio Y Marco Antonio Raimondi Huyó a Mantua A refugiarse Bajo Uy Que aquí se me ha cortado Algo Bueno Marco Antonio Raimondi 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 Huye Julio Romano Es apresado Al revés Julio Romano Huyó Y Marco Antonio Raimondi 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 Fue apresado Y se prohibió Y se castigó Con pena de muerte En la reproducción Del libro Y de los grabados Dadas sus influyentes Relaciones Con Hipólito De Médicis Entonces Pietro Aretino Habló con él Para que liberasen A Marco Antonio Raimondi Que era el grabador Y mucho tiempo Después Muchos años después Consiguió Con el Papa Pablo III Que Que Julio Romano Volviese Sin que Tuviera pena Por aquel hecho En 1925 Aretino Lo que hizo fue Para apoyar A estos En 1525 En 1525 Aretino Para apoyar A estos dos hombres Lo que hizo es Escribir Los sonetos Lujuriosos Para acompañar Los 16 dibujos Por sobre todas Las cosas Aretino Amaba la verdad Era amigo De los Médicis Y de todos los papas Pero Él era un amante De la verdad Y este hecho Que le llevó A denunciar La corrupción De la corte En forma De poemas satíricos Pegados a la estatua Del maestro Pasquino Y a la publicación De su libro La cortesana No le fueron gratuitos A Aretino Que en 1525 Fue apuñalado Por uno de los sicarios Conjurados Por Giverti El secretario Del papa Que envidiaba A Aretino Por su poesía Y por su relación Con los Médicis A pesar de todo Aretino Sobrevivió Y sus poemas Lujuriosos También Porque hubo Una edición Clandestina De Imodi En 1927 Que circuló Por Venecia La ciudad Más abierta A la prostitución Durante el Renacimiento Es esta versión La que traduce Juan Jacobo Bajarlía En su libro Por cierto Que Bajarlía Le decía Amenaza Fíjate la gente Qué puerca Se han vendido Tantos ejemplares De los sonetos Lujuriosos En la feria del libro Se asombraba De la cantidad De libros Que me habían vendido Leemos a continuación Algunos O los siguientes Cinco sonetos En las voces De nuestras Médicas ¿Quién es Bajarlía? Juan Jacobo Bajarlía Es un escritor Argentino Criminólogo Criminalista Abogado criminalista Un gran escritor Muy amigo De Menaza Y que tradujo Hizo esta traducción De los poemas De Aretino Del italiano Al argentino Porque vamos a ver Cómo en la traducción De Juan Jacobo Bajarlía Se alude A los miembros genitales Femenino Y masculino Con De otra manera A la traducción Que nos ha leído Nuestra querida compañera Y poeta invitada Alejandra Menaza Porque utiliza Pija Concha Y aquí es Gorrión Y nido No, pero esto No, esto es así Esto es así En este poema No lo nombra Yo creo que es de los pocos Luego más adelante Sí, empieza ya El único término Que usan en común En los dos Es culo Culo es igual Para todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Tiene Todo el mundo Sin miramientos Que a fe mía Esto es mejor bocado Que el pan untado Con aceite Junto al fuego Y si no te gusta La concha Cambia el lugar Que hombre No es quien esto No ha probado En la concha Esta vez La pondré Y otra en el culo Y en la concha Y culo La pija Feliz me hará Y vos Satisfecha Y contenta Quien aspira Gran maestro Está loco Porque semeja Al pájaro Que pierde comida Quien goza Con otra cosa Y no en coger Y reviene En palacio El cortesano O espere Que aquel muera Que yo solo pienso En desahogarme Soneto 3 Yo quiero esta pija No un tesoro Es la que me puede hacer feliz La pija exacta Para una emperatriz Esta gema Vale más Que un pozo de oro Ay de mí Ayúdame pija Que muero Y aplaca ya El ardor En la matriz Porque una pija Pequeña No sirve Si en la concha Pretende El honor Mantener Dueña y señora mía Que estáis En lo cierto Que aquel Que en la concha Con pija pequeña Cogiera Un balde De agua fría Merecería Quien la tenga Chica Que coja Por el culo Quien Más Quien la tenga Como yo Despiadada Y fiera Que se desahogue En las conchas Es verdad Pero somos Tan golosas De la pija Y tanto nos gusta Que llevamos La aguja Por delante Y por detrás Y por detrás Una curiosidad De los sonetos Es que Ellos hablan En voz Los hombres Y ellas Tutean Porque las cortesanas Están permitidos Para ellas Tutear Soneto En la cama En la cama O en el suelo Sobre mí Que aunque Fueras Marforio O un gigante No tendría Mayor placer Aun si me tocan Los huesos Y la médula Que esta pija Tan digna Y tuya Que a cualquier Concha Le cura La tos Abrid bien Las piernas Que algunas Señoras Podrán verse Con mejor vestido Pero no Tan cogidas Soneto Soneto Cinco Ponme esta pierna Sobre el hombro Y quítame La mano De la pija Y si quieres Que empuje Fuerte O suave Suave O fuerte En la cama Mueve el culo Si el culo Por concha Toma la pija No es error Di que soy Un bribón O un billón Pues yo distingo La concha Del ano Como el caballo Conoce a la yegua La mano De la pija No quitaré yo Yo no No haré Semejante locura Y si tú No lo aceptas Vete con Dios Que el gozo Por detrás Todo tuyo Sería Pero por delante Es tuyo Y mío Así Que coge De buena manera O te vas Yo no me iría Querida señora De tan dulce suceso Aunque viera huir Al rey de Francia Soneto 6 Habiendo probado yo Una pija Tan solemne Que pone del revés Los festones De la concha Quisiera ser Toda yo Como una concha Y tú En cambio Todo pija Porque si yo Porque si yo fuera concha Y tú pija Un buen espacio Abría en la concha Y al mismo tiempo Tendrías en esta Todo el placer Que puede tener Una pija Más O pudiendo ser yo Toda una concha Ni tú convertirte Todo en una pija Toma de esta concha Lo que bien desea Y vos Tomad de mi humilde pija Su buena voluntad Baja la concha Y fíjala Que hacia arriba Te pondré la pija Y luego En lo alto Ya de mi pija Muévete Entera Con la concha Y yo Seré pija Y vos Seréis concha Yo creo que sí Educación sexual Pero tiene que ampliar Un poco Las áreas erógenas Porque está muy fijado En la concha Y la polla No hay tetas No hay nada Claro Pero es que hay que empezar Por lo básico Norma ¿Tienes el ocho? Tengo el siete Siete Vale Leemos hasta el ocho Y luego el culo Cabrón Soneto siete ¿Dónde la meteréis? Decirlo Os ruego Por detrás O por delante Lo quiero saber ¿Por qué? ¿Acaso te gusta Si al fallar Me la meto en el culo? No señora Porque la concha Sacia tanto a la pija Que allí hay poco placer Pero si accedo Es por no parecer Al fraile Mariano Verbigracia Si toda la pija En el culo queréis Como que en los notables Mucho me agrada Que hagáis con la mía Lo que os da la gana Tomadla con la mano Metedla adentro Pues tan útil al cuerpo La encontraréis Como el medicamento Al enfermo Y es tal la alegría Que tengo Al sentir la pija En vuestra mano Que moriré Si acogernos ponemos ¿Esto cómo lo califica Bajalía Como pornografía? No, no dice ahí Como alegría Dicen la gente Está sonriendo Ahora vamos a ver Como una explosión Una explosión De vitalidad Y de libertad Que se produjo En el renacimiento Después de la De la época De la edad media De oscuridad Y de tinieblas Y que también hubo Una vuelta Como un encuentro Con el significante Cuerpo Que se adhirieron Los creadores Y entonces En el cuerpo Estaba en la poesía En la escultura En la pintura El cuerpo desnudo Además El cuerpo libre El ocho Y sería quizás Una cochinada Que pudiendo Cogeros ahora Después de haberme Metido la pija En la concha Me quedara En ayunas De tu culo Termine en mí Mi genealogía Que yo os cogeré Por detrás Muchas veces Pues se diferencia El círculo Y la raja Como lo aguado De la malvasía Cógeme Y haz de mí Cuanto deseas En la concha En el culo Que no me importa Por dónde tú Me la quieras meter Que en mi concha Y en el culo Tengo fuego Y cuantas pijas Haya de mulos Asnos O bueyes No aplacarán Ni un poco Mi ardor Pues un don Nadie Serías Si en la concha Lo haces A la antigua usanza Que si hombre Yo fuera No quisiera La concha El renacimiento Fue una época De gran explosión De vitalidad cultural Esplendor comparable Solo Al de la Grecia clásica Se salía De la oscuridad De las tinieblas De la edad media Se redescubrió La filosofía griega Que impulsó La exaltación Del libre albedrío Y el cuerpo Se convirtió En el significante Al que se adhirieron Los creadores El cuerpo desnudo Que se introdujo En las letras Y en las artes En la poesía En la pintura Y en la escultura Símbolo de libertad Para los nuevos tiempos Las putane honeste Eran las cortesanas cultas Como las setarias En Grecia Vivían lujosamente Y contribuían A la expansión De las letras Y las artes Participaban En los eventos Importantes Y eran mimadas Por los grandes señores Eran amantes De los poetas Y los pintores Y buscadas Por los escultores Para posar Como modelos En este espíritu De siglo Muchas fueron Las mujeres Que amaron a Aretino Y muchas A las que él conquistó Fue como un don Juan Amante de condesas Y de duquesas Pero también De todas aquellas Que se encaprichaba Y ambicionaba Sin importar De su clase O reputación Amó a Marieta Daloro Que después Huiría con un discípulo Suyo Margarita Una cortesana Que fue modelo De Tiziano Y Caterina Sandela Con la que tuvo A su hija Adria Pero señala Bajarlía Que a la que amó Más verdaderamente Fue a Pierina Riccia Una enferma De tuberculosis Que lo abandonó Y volvió con él Después de tres años Aún más enferma Sin que la Aretino Le echase nada En cara Y con la que vivió Y llevó A los mejores médicos De Roma Hasta que murió Mientras tanto Su fecundidad literaria No cesó Ni un momento Escribió Paráfrasis De los Salmos En siete días La cortesana Y el herrador En diez mañanas La vida de Jesucristo En treinta días La sirena En seis meses Los dieciséis Sonetos lujuriosos En unas horas Inauguró El profesionalismo moderno Porque también Escribía Por encargo Escribió mucho Sobre el arte Y sobre Tiziano Lo que hizo aumentar El prestigio internacional Del pintor Sigamos leyendo Los sonetos lujuriosos Del nueve Al Al Dieciséis Pero hay otro Que es el post scriptum Soneto nueve El soneto nueve Lo tenía Ah no No Vale Tú me tienes La pija en la concha Y el culo me ves Y yo veo tu culo Como está hecho Pero podría decir Que estoy loco Porque tengo las manos Donde tengo los pies Mas si de esta manera Quieres coger Eres una bestia Y no te lo permitiré Porque es mucho mejor Cuando de coger se trata Que tu pecho Sobre el mío se coloque Os cogeré comadre Como corresponda Y además en el culo Te haré algunos juegos Con los dedos La pija Y el meneo Y un placer insaciable Sentirá Un no sé qué Más dulce Que el rascar Como las diosas Reinas Y duquesas Y me dirás Al final Que un caballero Soy en tal misterio Aunque de mi corta Pija Desespero Soneto 10 La quiero en el culo ¿Me perdonarás? Señora No cometeré tal pecado Por ser eso Un manjar La pija es vuestra Y si tanto os gusta Y si tanto os gusta Como a pija La debéis ordenar De acuerdo De acuerdo mi bien Empújala de canto Más allá Más abajo Ya está No escupas Oh pija Buena compañera Oh pija santa Tomadla toda entera La metiste adentro De buen grado Y estaría todo un año Sentada en el día Y el poste escrito Lo tengo Esa también Sí pero ese es el último ¿Este será bien? ¿Este? ¿Este es el 10? ¿Este era el 12? No, el 10 era ese El 11 Ah, el 12 Una pareja dialoga sobre sus deseos Separa bien los muslos Alma mía Que quiero bien de cerca Ver tu rosa Oh suavísimo bello Oh rica cosa Puerta de mi ilusión Miel Ambrosía Un capricho me llena De alegría Voy a comerme fruta Tan golosa Me volveré Y seré Tetra graciosa Pues a tu boca Irá mi mercancía Que me aplastas Aguarda ¡Ay! Mi pecho Jamás tan cerca vi Verga tan tiesa Más juro Que de dejarte satisfecho Hola el cabrón Miren la permuta Él lame en el panal Como un barbecho Y ella cree Que la verga es una fruta Vieja ¿Quieres aquí poner tu morro? Hijo No me pongáis los dientes largos Que tan solo de veros Ya me corro Soneto doce Marte Malatestísimo cobarde Así no se toma a una mujer Y no se coge a Venus a ciegas Con tanto apuro Y poca discreción Yo no soy Marte Soy Hércules Rangón Y os cojo porque sois Ángela Greca Y si aquí mi Rabel tuviera Cogiendo Os tañería una canción Y vos señora Mi dulce consorte En la concha Harías bailar la pija Meneando el culo Y empujando fuerte Señor Cogiendo con vos Estoy perdida Pero temo que amor No me dé muerte Con vuestras armas Por ser niño Y loco Cúpido Es mi mancebo E hijo vuestro Y vela mis armas Para consagrarlas A la diosa Poltrona 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 Todos juntos Poltronas A la cama Soneto trece Dame la lengua Y apoya los pies En el muro Cierra los muslos Y apriétame fuerte Abandonémonos De espaldas En la cama Que solo de coger Me preocupó Ay traidor Que duras Tienen las pijas Oh Como me gusta En la concha Un día Os prometo En el culo La tendrás Y limpia Al sacarla Os aseguro Os agradezco Querida Lorencina Me forzaré En serviros Pero empujad Empujad Como hace La sabatina Yo lo haré Y vos ¿Cuándo lo harás? Ahora Dame toda la lengüita Que me muero Y yo Y vos La razón Entonces Os correréis Ahora no lo hago Señor mío Ahora Ya está Y yo Ay de mí Oh Dios Qué terapia sexual Catorce No tires Embromado cupido De la carretilla Para de una vez Que voy a coger En la concha Y no en el culo A esta Que la pija Me toma Mientras río Y en los brazos Y piernas Me fío Pues tan estropeado Estoy Y no te adulo Que con sólo Una hora Moriría un mulo Por ese resoplo Y grito Con el culo Y si vos Beatriz Os fatigo Me debéis Perdonar Porque es evidente Que cogiendo A disgusto Me desahogo Y si no me mirara En culo Y si no me mirara En vuestro culo Estando colgado Entre uno Y otro brazo Nunca terminaría Nuestro asunto Oh culo De leche Y púrpura Si no es porque Al mirarte Me pongo en vena La pija Estirada Duraría Muy poco Soneto 15 Si a quien Cogiendo Le fastidia Que lo molesten En tan dulce Empresa Observe a esto A este Que al hacer lo mismo No le pesa Llevársela Cogiendo Donde quiera Y sin ir buscando En las escuelas El saber Ver bigracia En todas partes Hacerlo bien Apréndelo Sin gasto Aquí Que joder Podrá Quien ame Y moje Mirad Como la sujeta Con los brazos Junto a las caderas Las piernas Alzadas Que parece Derretirse De placer No se turban Aunque estén Cansados Es más Parece que El juego Gusta a los dos Aunque cogiendo Griten No poder más Y están firmes Y leales Jadeando juntos Y dándose placer Que así Mientras dure Estarán contentos Soneto 16 Nació Perdón Nació en 1492 Y esto lo escribió A los ¿Cuántos años? En 1525 33 33 años Dice Soneto 16 Una pareja Ardiendo de deseo Rodeada de hijos El marido Medita Sobre la posibilidad De embarazar A su mujer No llores Nene mío Tenla quieta Tú Métela toda Sin cuidado Dame también La lengua Bien amado Y avívame El hornillo Con tu teta Puesto que no Lo quieres Loca Sea Anda Vuelvete del otro lado Cuando me digas Qué hacer De grado Pero Duérmete Niño Que más sea Mecer Cantar Coger Qué maravilla Son tres cosas Que a un tiempo Ejecuto Cual si fuese La cosa Más sencilla Esto De aprovechar Las ocasiones Una mano En mi pipa El pie En la cuna La otra Acariciando Los cojones Pero no te retires Que me viene Es que te haré Otra tripa De seguro Aunque me hagas Cuarenta Ya reviene Son bastante Diferentes Las traducciones Sí Está muy bien Muy diferente Sí La otra Totalmente Diferente La otra La otra La de Viso La de qué La de Viso Es que siempre Esa 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 Pero bueno Regular Bueno A mí no me Fue la que menos Me gustó De las que Que es Los poemas Que tú Estás No Este es De otro Traductor Que luego Lo diré Pero no Está muy bien Esa Muy buena Poesía ¿Por qué? Pos escrito Pos escrito Habrías visto Todas las reliquias De pijas Horrendas En conchas Estupendas Si hubierais visto Hacer tales Faenas Alegremente A estas bellas Putas Y cumplir Y cumplir Por detrás Y por delante Y en las bocas La lengua A su turno Son cosas Para alimentar Las leyendas Como la de Morgante Y de Margute Y sé Que un gran Placer Habéis sentido Viendo dar En la concha Y en el culo Como nunca Visteis Haber Cogido Y como a menudo La nariz Reacciona Al olor De la pimienta Y estornuda Así Ha de desahogarse Invitando Enseguida Y de ese modo Si en la bragueta Hay olor A coger Estáis perdidos Tocadla Con la mano Si no lo creéis Este post escrito Es De los 17 Sonetos Muy metafórico No es El señor Que muy metafórico No es No es muy metafórico No tiene varias metáforas Si Es de lo más directo De la época Que yo creo que eso Era lo revolucionario De nombrar las cosas Que le quisieron matar Por eso Que todavía sigue Reprimido hoy en día Aretino Que se van matar A los otros Por hacer los dibujos Que por cierto En esa traducción Que está un poco rara Pero ahí vienen Los dibujos Con cada soneto Que le corresponde A los dibujos Si Eso está muy valido Las ilustraciones Muy bonitas Bueno Entonces En 1534 A los 42 años Aretino Escribe la primera parte Del Regionamenti Con el título Diálogo de la enana Y de la Antonia Habido en Roma Bajo una higuera Compuesto por el divino Aretino Por su capricho Para la corrección De los tres estados De las mujeres Este He traído Un par de fragmentos De este texto Que es una conversación Entre la enana Y la Antonia Que actualmente Es traducido como Vida de las putas Y es muy Es muy curioso Porque en esa conversación Ella va contando La enana Va contando Todas las anécdotas De su vida como puta Y bueno Lo que se observa Al final Es que para la mujer Hay como tres salidas En ese momento O ser Casada O ser monja O ser puta Me parece que es como El único trabajo Al que podía Acceder una mujer A ser puta Y bueno Vamos a leer los fragmentos Pero está Está muy Está muy bien Como muestra Esa posibilidad Las tres posibilidades Que tenía la mujer En ese momento También podía escribir También podía escribir Sí Porque está Trotula Ahí en esa época Sí ¿Dónde está en esa época? Trotula Trotula es la primera feminista En 1400 La querella Escribe Ciudad de las damas También Y que no estaba Mantenida por un marido Y que no era Contestante Era escritora Porque aquí Bajarlía Trae tres casos De poetisas También escritoras Pero eran De estas Que decían cortesanas Que vivían en la corte Que eran una especie De prostitutas Pero que Que se dedicaban A la escritura Y al arte Bueno Igual era que vivían Su sexualidad Libre ¿No? Digo Porque también Claro Encasillaban Como cortesanas Pero Y es interesante Como señalan Las clases sociales De las putas ¿No? Sí Porque ahí están Las putanas ¿Cuánto? Que son las Honestas Las honestas ¿No? Y están las otras Que deben ser Las deshonestas Claro Luego Sí Las que no escribían Las que tenían Que trabajar De putas Estas escribían Y se dedicaban A las artes Pero la que vamos A leer aquí La enana Esa Tenía que hacer Una salvuccia Para conseguir dinero Que ahora vamos a ver Las que hacían De todo Hacían de verdaderas Putadas A los clientes Bueno Dos años después Escribió La segunda parte Que era Diálogo del señor Pedro Aretino En el cual La enana El primer día Enseña a la pipa Su hija A ser puta En el segundo Le cuentan Las truanerías Que hacen los hombres A las mezquinas Que les creen Y en el tercero Y último La enana Y la pipa Sentadas en el huerto Oyen a la comadre Y la nodriza Que hablan De la alcahuetería Entonces vamos a leer De la primera parte Que se llama Vida de las putas Esos dos Esas dos anécdotas Que le cuentan La enana Que conversan Entre la enana Y la Antone Son largas Lo podéis leer Entre dos Si queréis A ese Y a otro Que tiene Vida de las putas Perdóname ¿Cómo emplea El término Alcahuetería Alcahuetería Pero en qué sentido Lo emplear ahí ¿No? Como una cosa De ruchianes ¿De qué? No Como hablar de otros ¿No? Alcahuetear De... Ah De cricotillear De cricotillear Chusmería Sí Es como que Denuncia O sea Muestra cómo vive ¿No? Como el poeta Que muestra Cómo vive La gente En la corte Denuncia todas las cosas Que pasan en la corte En el Vaticano Toda la corrupción De locura De los Medici De los Medici De los españoles Hay una mención también De todo Habla de todo ¿No? Así como en plan Entre ellas Pero Cortando tela Mira de las putas Entonces es la enana ¿No? La enana y la Antonia Con los forasteros Venidos de Roma Para estar aquí Ocho o diez días Y volverse a sus tierras Usaba Grandes Bribonerías Tenía A mi devoción Algunos pícaros Que hospedan Conmigo Gratis De vez en cuando Y de ellos Me valía Para emplear Sus bravatas Del modo que ahora Vas a oír Los que llegan a Roma Luego que ven Todas las antigüallas Gustan de ver también Las modernallas Es decir Las señoras Y presumir con ellas De señores Era yo siempre La primera visitada Por semejante turba Y el que de ellos Iba a pasar una noche Conmigo Dejaba ahí Sus ropas ¿Cómo diablo Sus ropas? Ah perdón La ropa Sí Según vas a saber Al llegar la mañana Entraba la criada A mi cámara Y tomaba el vestido Del forastero Con achaque De querer limpiarlo Y lo escondía Y empezaba a gritar Que se lo había robado El pobre hombre En camisa Pedía sus cosas Amenazándome Con deserrar Deserrajar Las arcas Y cobrarse Y yo Alzando mi voz Sobre la suya Le decía Tú me romperás Las arcas Tú me forzarás En mi casa Tú me llamas Ladrona Así como me oían Mis bravucones Que tenía Escondidos En el piso bajo Acudían al punto Con la espada Desnuda Y preguntándome ¿Qué tenéis Señora? Echaban mano Al pecho Del infeliz Y en carnes Como estaba Parecía que cumplía Algún voto O penitencia O aquel tonto Que pedía perdón O tenía Con gran merced Se enviase A buscar A algún amigo O conocido suyo A quien pedía Prestados zapatos Jabón Sallo Capa Gorra Y se iba De mi lado Satisfecho De no tener Que habérselas Con los Raja Broqueles ¿Cómo tenías Corazón para ello? Lo tenía Porque no Hay crueldad Ni robo Ni traición Que espanten A una puta Y de tal modo Se esparció La fama De mis tretas Que aquellos Forasteros Que las sabía No pisaban Mi casa O si acaso Iban Hacían Que les quitasen La ropa Sus criados Y las llevasen A guardar En su posada Y por la mañana Volviesen A vestirles Más con todo eso No hubo Ninguno Tan avisado Que no dejase Ahí los guantes O las cintas De atare Las calzas O el gorro De dormir Que cualquier cosa Viene bien A una puta Una agujeta Un mondadientes Una nuez Una guinda Una rama Ni hinojo Y hasta Un rabo de pera Acá hay otro De vidas de puta Sí ¿Empezamos? Sí Eh, que no sé qué es Ah Enana 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 y Antonia Y Antonia, ¿no? La esa Antonia Y la esa Enana, entonces Pues oye ahora esto Tenía yo un cierto Enamorado mercader Buena persona Que no me amaba Si no me adoraba Él me mantenía Y yo le daba Mis caricias Sin padecer De adicción Por él Sin padecer De adicción Por él Y a quien me diga Tal Corcezán Está muerta De amor Por esa tal Dile Que ello No es cierto Son caprichos Que nos entran De pronto Por disfrutar Dos o tres veces De algún Mango gordo Y duran Tanto como El sol De invierno O la lluvia De verano No puede ser Que quien a todos Lo soporta Ame a ninguno Eso me lo sé yo Pues este mercader De quien te hablo Dormía conmigo Siempre que quería Con que Con que Por darme yo Reputación Y acabar De inflamarle En mi deseo Le hice celoso Muy gentilmente Y tanto más Cuanto él hacía Profesión Profesión De no serlo ¿De qué manera Enana? Hice comprar Dos pares De perdices Y un faisán Y aleccionando A un ganapán Bribón 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 Desde el día mismo En que nació Y que no era De nadie conocido Le hice llamar A mi puerta A la hora De almorzar Cuando se hallaba El mercader A la mesa Conmigo Mando a la criada Abrir Y este lo que entra Y que Después de una Buena fortuna Vuestra señoría Continúa así El embajador De España Os ruega Que os sirváis De comer Esta casa Por su amor Y cuando os plazca Os quisiera decir Unas palabras Yo hago a demanda Rechazarle Y digo Embajador O no embajador Llevaos Presto eso Yo no quiero Que me hable Otro embajador Sino el que está Conmigo Que me hace Mayor bien Del que merezco Y dando un beso Al simplecilio Y tornándome Al mozo Con amenazas Para que saliera Ya él iba a hacerlo Cuando me dijo El mercader Tómalo Boba Todo hay que tomarlo Y advirtió Al ganapán Se lo comerá A su salud Y después De una risita Que no asomó Apenas a su boca Quedó Sensimismado Con que le sacudo Y digo ¿En qué pensáis? Ni el mismo Emperador No ya su embajador Lograría De mí Un beso Y aún A vuestros zapatos Los estimo Yo En más Que mil millares De educados Agradeciéndome Agradeciéndome Mucho Estas palabras Y se fue A sus negocios Dispuse yo Entre tanto Que aquellos Bravucones De que te hablé Llegasen a mi casa A las cuatro horas Que era Cuando el mercader Y yo Solíamos Ponernos a cenar Y trajese Consigo A un muchacho Avispado Y malicioso Bien amaestrado Que llevase Una antorcha Llamase A la puerta Mientras ellos Estaban escondidos Y así pasó Que entró el joven Y me saludó Y me anunció Señora El embajador Mi señor Viene a hacer La debida reverencia A vuestra alteza Yo le respondo El embajador Ha de perdonarme Porque estoy obligada A este embajador Que ves aquí Y esto diciendo Echo mano Por el cuello A mi hombre Se va el muchacho Y al poco rato Vuelve a llamar Y disponiendo yo Que no se abra Oímos que dice Si no abrís Luego mandará Mi señor Echar la puerta abajo Me asomo A la ventana Y grito Así me mate Tu señor Y me incendie Y me arruine A su placer Solo amo A uno Al que me ha hecho Quien soy Con su bondad Y por él Si es menester Estoy pronta A morir Yete A mis fariseos Que llegan A la puerta Y de cinco Seis Que eran Parecían mil Y uno de ellos Me dice Con voz imperial Puta Viejia De esto Te habrás De arrepentir Y a esa gallinita Mojada Que te rasca El lomo Juro por Dios Que le habremos De matar Obrad lo que queráis Respondo yo Mas no es acción Propia de caballeros Hacer fuerza A las gentes Mas le iba a decir Pero me asió Mi majadero Del vestido Y me robó Callad Callad Si no queréis Que esos españoles Me corten En tajadas Y llevándome Adentro Me dio Más gracias Por aquella estima En que mostré Tenerlo Que gracias Dan los presos A los esbirros Y a otra mañana Me hizo cortar Un vestido glorioso De raso Anaranjado Y aunque le hubiese Ofrecido Un reino No le podías Encontrar En la calle Pasando el toque De Ave María Tanto miedo Cobró A los españoles Temiendo Que el embajador Mandase Que le hicieran Una marca En la cara Y a cualquier cosa Solía exclamar Lo que sé decir Es que mi prójima Sabe tratar Muy bien A los embajadores En uno de los primeros párrafos Cuando dice mango Se refiere a dinero ¿No? Mango duro Un raso Dice Son caprichos Que no entran De pronto Son caprichos Que no entran De pronto Por disfrutar Dos o tres veces De algún mango gordo No La pija La pija La pija Claro Bueno Tiene el doble sentido Me parece fálica La imagen No sé Como era Traducción de Bajar Lía De un bar 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 Las dos cosas Sí Está lleno de anécdotas así Y más fuertes El libro De cosas Que va relatando Y al final Es que es muy gracioso Porque Ya está terminando Y dice Que Ah y todo eso te pasó Antes de meterte a monja Y dice No Y le pide el consejo A la otra Para su hija A ver Entonces ¿Qué tengo que hacer Con mi hija? ¿La educo Para que sea monja? ¿Para que sea casada? ¿O para que sea puta? Y Antonia le dice No Para que sea puta Y le termina así Dando el consejo ¿No? Después de todo El anecdotario De la otra Muy divertido Bueno Pietro Aretino Murió A finales de 1557 Tenía 65 años Ha sido bastante La educa Un viejo Se dice que murió de risa En todo sitio Por causa de la muerte Risa Un ataque de risa Sí Dice que la hermana Que más amaba Le estaba relatando Una aventura Y que Algunos dicen Que cayó de la silla De la risa Y se fracturó el cráneo Hay un cuadro De Ansel Feuerbach De 1854 Que representa La muerte de Pietro Aretino Se llama así Precioso Aretino fue enterrado En la iglesia De San Lucas Algunos historiadores Aseguran que ordenó Escribir sobre su tumba El siguiente epitafio Que no se escribió No le obedecieron Pero que decía así Aquí yace Pietro Aretino Poeta toscano Que de todos hablaba mal Salvo de Dios Excusándose diciendo No lo conozco Y aquí Terminamos Sí, este se lo pasó bien, ¿no? Sí Sí Se divirtió muchísimo Según día En vez de morirse Parciéndose el culo Se partió la cabeza Se partió de risa Muy bien Pues pasamos a nuestra Poeta invitada Lore Está aquí Hemos traído Para presentar A Alejandra O para presentar Su próximo libro Que nos hace Una premisa En este programa ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Sonetos a tu sexo Para seguir en la onda ¿Ok? Y entonces hay un prólogo De Raidel Hernández De Cuba Que nos ha Que ha escrito Un prólogo Al libro ¿No? Que tenemos ahí Para leerlo A modo de presentación Prólogo En vez de pan y vino Tiene un epígrafe De Alejandra Menaza Besar labios de carne En vez de pan y vino Existe en Menaza Una clara intención De utilizar La estructura Del soneto Para ponerla Al servicio De una libertad Formal Personalísima Que con la finalidad Que el poeta Pretende asignarle Promover a través Del entumecimiento De la razón Una plenitud sexual Que a mi parecer No se deshoja De la mística Que tradicionalmente Se ha vinculado Al eros Su inherente capacidad De trascender Su función biológica Para lograr Su propia Sublimación social Para esto Se violan Casi todas Las reglas De la estructura Clásica Del soneto Cuyo pulso Acento Y extensión Silábica Se dilatan Contraen 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 Intensifican El mundo emocional El mundo emocional Del amante Que rige Que rige Que rige Que rige las leyes Naturales En esta dimensión Ya es un fenómeno Muy típico De la poesía Femenina Feminista Que alcanza Su máximo desarrollo Con posterioridad A la segunda mitad Del siglo XX Invertir los roles Que los géneros Han jugado En la poesía Y despojar al macho Su bucólico Despotismo Tal disensión Otorga La discursante Plenos derechos Sobre la criatura Objeto Feminizada Por la ideología Del eros Que finalmente Y traspasando Siglos de regio Patriarcado Es conducida Con el rabo Entre las patas A la vera De un vasallaje Innominioso Uno de los aspectos Más llamativos En esta selección Es que a ratos Se caen Algunos espejismos Que aparente De aparente Melancolía O de ingenuidad Y hasta puede sentirse En la boca Un sabor azucarado Ojo Las trampas Más mordaces Siempre se encubren Tras una apacible belleza O consiguen Su camuflaje En el paisaje Se mimetizan En el caso Que nos ocupa Descubriremos Ciertos recursos Tópicos Del neoromanticismo Vaciados En el hoyo De una Gravedad Demoledora Este coqueteo Este juego peligroso Y que antaño Fue artificio común Con el que Don Juan Desarmaba Sus juguetes Sexuales Ha sido rescatado Por una generación De seguidoras Aprendices Y renegadas Entre las que Por citar a una Mencionamos A Carilda Oliver Labra Poetisa cubana Que también Utiliza El embaucamiento El barrunto Sentimental Como elemento Normalizador De un eros Resuelto a existir Más allá Del amante Mismo Que nunca Se consolida En fin Sino en un Medio necesario Para sublimar La inexorable Voluntad Humana No es casual Que Carilda Oliver Y Alejandra Menaza Confluyan En el uso De estas técnicas De distracción Ya que ambas Están movidas Por resortes Similares Una obsesiva Pasión De hacer Prevalecer Su libertad Personal Frente a una Cultura Que intenta Distorsionarlas A don Juan Después de algunas Lecturas De manuales Clínicos Este comportamiento Le daría El tufo De la psicopatía Siendo el mismo El fraudulento Engañador De mujeres El inventor De la cortés Estafa Amorosa Sin embargo Nadie podría Dejar De preguntarse Si realmente El amor Como trascendencia Final Cósmica O definitiva Es también Una finalidad En la poética De esta escritora Española Al menos Algunas pistas Tenemos sobre Esa culpabilidad Neurótica Que nos sobreviene Cuando descubrimos Que nuestras Transgresiones Merecen siempre El castigo De la memoria Y que se sustenta En volver A revivir Los hechos Pero esta vez Como espectadores Torturados Por la simple Circunstancia De no poder Cambiar Nuestro pasado Porque soy Una simple Mortal Y preferí Perderme Que ir a misa Besar labios De carne En vez de Pan y vino Rezar En los altares Que destilan El blanco Y dulce Jugo De la vida Yo me Absuelvo Mi pecado Fue amar 50 sonetos A tu sexo Parece ser A simple vista También un libro Épico Los diarios De batalla De una mujer Sitiada por Numerosos Cuestionamientos Relativos A papel De la sexualidad Y del amor Y su posicionamiento Como individuo Frente a la Problemática Moral Por un lado Se encuentra a veces En los extremos De una rutina Que coloca La función sexual Riendo Con el afecto Amoroso Por el otro En esa acera Contraria En la que siempre Nos observa Un meticuloso Super yo El amor Asume una independencia Que abandona La fatalidad Del deseo Y conduce Al espíritu A un hermoso Valle de liberación La paradoja Sostiene Su contienda A través De la lectura Y también Puede convertir Al lector En un cautivo Que camina Sobre el filo De una navaja Debido a que No logra Desentrañar Una solución Afortunada Para disolver La culpa El sufrimiento La gran incertidumbre Que lo fuerza A amar Justamente Aquello que se desea Y necesariamente A desamar Lo que ya perdió Interés Para el deseo Amor y deseo Parece fluir A través De dos dialécticas Que no siempre Se entrelazan Esto constituye Una tragedia Hermosa Y a la vez Terrible Una metáfora De la cual Nos arrebata A la soledad Más portentosa Que emana De nuestra propia Condición cósmica Porque nuestra humanidad Nos atrapa En una cultura Desear Desear Exclusivamente Todo el amor Conseguido Raidel Hernández Fernández Matanzas 2017 Muy bien Muy bien De ese proyecto cultural De ese proyecto cultural Que se desarrolla En la casa de Carilda Voy a empezar Con un poema Del hombre que esperaba Que es mi último libro De poesía Publicado Después voy a leer El inédito Y lo traje Porque Es el último poema Del libro Y nombra Aretino también Entonces es como Una especie De transición A los sonetos Lección de anatomía Me besas delicado Los párpados Muerdes suavemente Las cejas Una lágrima Cae por el surco Nasogeniano Hacia las comisuras Me emocionas Recorre el filtro Entre nariz y labios La recoges Salada con tu lengua Un verso de Neruda Me declamas Siembras todo mi rostro De ósculos sedientos Te daría Mi última palabra Tu mano Se posa En mi platisma Coli Con sus cinco Apéndices dactilares Lo acaricia Suavemente Se detiene En su descenso Del esternón Hasta el sifoides Toca La areola derecha Ahora Alberti Que dulce serenata Muerde suavemente La piel Sobre los pectorales Recto anterior Line alba Huequito Delicioso Del ombligo ¿Cómo se puede Soportar Tanto todo? No me hables Por Dios No pares De hablarme Aretino Recitas ¿Qué me quieres? Peligrosas curvas A ambos lados Cresta ilíaca ¿Qué cosquillas Me muero? Ligamento Inguinal El triángulo De escarpa Donde el cuerno Del toro Busca La femoral Del torero Catulo También lees No me mates Tu boca Tan cerca De Venus Que ya tiemblo Ninfas Esperan Tu hidrostato Muscular Costillas Suben Y bajan En una Respiración Acelerada Todo Es un Crescendo De tensiones Los que custodian La virginidad Ya se han rendido Adductores Cediendo Su máxima Extensión Cuidado Despegamos Abróchense Los cinturones Rodillas Como goznes Hueco Popliteo No No Ya sabes Que ahí no puedo Para un poco Bocacho Eso es un golpe Bajo Sabes Que me derrito Ya van Siete visitas A los astros Hoy Me pondrán Allí un trono Dicen Que asciendo Demasiado Los dos gemelos El soleo Y el delgadito Plantar Cada dedo De mis pies Nada En tu boca Vamos Guarda Aquí dentro Tu animal Te abro las puertas Llama Llama Más insistente Que no te oigo Con tu aldaba de luz Ya voy Nunca más te vayas De mis ámbitos Tus cuerpos Cavernosos Esponjan Crece tu día Y su alborada Mi noche Lo espera Rezongona Y se lo traga Muy bien Lección de anatomía Lección de anatomía Sí Pero además Erotizo todo el cuerpo Es un cuerpo femenino Claro La mujer Va sintiendo todo Hasta el hueco poplítio Pero todo erotizado Claro Y lo que más La palabra Y lo que más La palabra Un cuerpo hecho de palabras Claro Y además Lo sacás de la zona genital Exclusivamente Como hace aretino Es una mujer Es una mujer Bueno El programa de hoy Aumenta la audiencia Seguro Y la temperatura Aumenta Claro Porque también Amplía el vocabulario Además con ese Todo de vocabulario De anatomía Amplía el vocabulario De la manía Bueno Empezamos a leer Algún soneto del libro Sonetos a tu sexo Que 50 sonetos a tu sexo Wow Me parece 50 El 3 Voy a leer Me parece A leer Belleza ahí Eniesta Desafiendo Gravedades En ángulos De vértigo Con tu vientre Que amo Altar En el que rezo Y comulgo Con mi lengua Suavidad En que me pierdo Rosa la red De átomos Monumento Al deseo Por él Corren los ríos Que mueren en mi boca Diamantinas Tialinas Cuanto se extingue Solo en mis labios Resucita Soldado Que se alza Al paso De su reina Como Zahorí Y agua Se buscan Y se encuentran Nuestros cuerpos Yacentes Húmedos De lujuria Madriguera caliente En la que te cobijas Mi sexo Que es la gruta Donde duerme El deseo Yo Te recibo siempre Con muslos De azucena Y en mi coral Se pierden Los peces Que destilas El cuatro Tu tallo De magnolia Se crece En mi saliva Indecorosa Y en la llanura Fértil De mi vientre Como morena Acuática Y venenosa Te escurres Y deslizas Buscando surcos Grutas Ocultas En la tallada roca Todo es noche Pero no necesitas Para orientarte Más que mi llamada Como la abeja Libadora Al polen Descifra mi boca El acertijo De tus altas colmenas Y de la más rica De las mieles Gusta El coral De mis labios Solo al deseo Responde Esta graciosa Marioneta A mi deseo Que es como La mano Que se introduce En su espalda De trapo Animándola Dotándola De vida Se enciende Si te miro A mi tacto A mi beso A una frase En tu oído Aún Ay Aún te quiero Y si le falta Mi saliva Se desmaya Tu tallo De magnolia Y esos sonetos Los escribiste Tengo el recuerdo Así también Como aretino ¿No? En internet En unos días Sí Los escribí en unos días Fue una navidad O algo así Sí Que participamos Digo Porque Sí, sí, sí Los fui publicando En Facebook Y me animaron A seguir Tenían tanto éxito Hasta que llegué a cincuenta Día a día Cuánto goce En este efímero cuadrilátero En este rin Donde luchamos Cuerpo a cuerpo Y en destilación De nuestras alquitaras Como cerezas En el licor más dulce Nos bañamos A veces Tiembla el miedo Porque es tanto gozar Que me somete a ti Indefectiblemente Porque tú eres su vía Su carril El obrero De este placer Que exige terco Renovarse Borrachos De esta pasión indómita Del vino De las uvas Del orgasmo Que con los pies Descalzos Producimos Y que me hace sentir Tan frágil Y tan fuerte Muertas ya la inocencia El pudor La vergüenza Redimido Por amor El pecado Me consagro En tu copa Te bebo En sorbos De paciencia Hasta el último pozo Aquí creo que se ve Lo del cambio de roles Bien marcado Sonetos a tu sexo 7 En esta cama Se libra cada vez La batalla de los sexos Hombre del siglo XXI Te duele la cabeza Demasiado a menudo Sé que te someto Si te pongo a mis pechos Como a un hijo Si vas con muchas Eres todo un machito Yo Dicen Una puta Si te beso las nalgas Murmuran Demasiado moderna Y te paso la lengua Entre las piernas Como a una señorita Para que te sientas yo Y ser por un instante Tu hombre A veces en el lecho Los sexos se confunden No se asombren Ahora me matas tú Y ahora yo te mato Ahora arriba Ahora abajo Aquí se juega la libertad Por siglos perseguida No se rían En esta cama Una mujer desea Contra todo A pesar del prejuicio Hoy Soy yo Quien te violó Te hago una llave turca Te tomo las muñecas Amazona Conquisto con mi pelvis Territorios ignotos De tu vientre Pero no se preocupen Porque nuestra partida Acaba siempre En tablas Ustedes me dicen cuando Claro, son didácticos ¿No? Sí Otra mujer Esto es un homenaje A las nueve puertas De tu cuerpo De Guilena Poliner Es el soneto número seis Abre todas mis puertas Tu aldabón Desafiando los límites De la más estricta geometría Como lengua de mar Entre dos cabos O aquel banco de peces En la noche marina Pétalos de mis labios Que lo añoran Mis dedos en anillo Que lo apresan Como pájaro herido Cuyo corazón siento Blandamente latir Y deshacerse en trinos Mi sexo Exacto cálculo Tan próximo al cero Es la precisa incógnita De la ecuación perfecta Al calor de mis ojos Se produce el milagro En vez de pez Y pan Multiplica el tamaño Dime ya la palabra Que abriera aquella cueva Derriba Última puerta Que para ti reservo Sonetos a tu sexo Diez Yo sé Que es mi palabra La que toca resortes De tu cuerpo Yo sé que si te digo Soy tu cielo Soy tu putita triste Tu veneno Se te derrite el alma En ese fuego Y se te esponja El resto Yo sé que te regalan Mis gemidos Que mi goce Te crece Tú sabes Que eres dueño De las notas Que precisas Componen pentagramas Donde se escribe Este placer inmenso Ese poder de Dios Que me somete Esa fuerza de hombre Que entre mis femorales Se debate Urga mi tumba Y late Y se desprende De la lluvia de estrellas Con que riegas Mis planicies Porque tú eres La causa Que me moja Y porque se me antoja Que rodeando tu isla Con mi trozo de mar No puede haber naufragio Pon aquí tu simiente Esconde el hijo Que una vez deseaste Préñame de tus besos Y tu dicha Y déjame en la cama Pariendo este milagro De la letra Que alguien Llamará a poema Muy bien 11 No sé por qué hoy Me invade la ternura Y quisiera cuidarte Como a un hijo Acariciarte el pelo Y darte un dulce beso En tu divina frente O hacerte la comida No sé por qué hoy Más que mujer Soy madre Tengo ambiciones De que crezcas a mi lado Te regalo una rosa Sin espinas Y te digo Te amo Y te lleno de mimos Lisonjas y ternezas Tú eres mi pecadito Mi locura más linda Quiero ponerme tu camisa Desayunar contigo Ir al cine Pasear bajo la luna Con la brisa Besarte en la calle Del codo Y que el frío De Madrid Nos congele Para buscar Temblando Tu salvador abrazo Un poco de ironía Un poco de ironía Después de tanta ternura Soneto 15 Buenas tardes señorita Me gustaría algo De ropa interior Para mi bella Bien Dígame si es tan amable Su talla Ella es alta Como las estrellas Sus muslos Son de alondras Frente al brillo Del deseo En sus ojos Retrocede El astro rey En su piel Se ha dormido La luna Le diré Que la porcelana De sus senos No cabe apenas En mis dos manos Y su sexo Destila El más dulce licor En ese caso Caballero Creo que este rojo Hace perfecto juego Con su deseo Y cuídese De no embriagarse Demasiado 19 Fantasía en do menor Bésame aquí Te dije En voz muy baja Y el aire Se llenó De alondras rojas De aromas De magnolia Y de esperanza Bésame Y no preguntes Por qué En este lugar Que de solo Nombrártelo Te enciende Cuéntale a él Secretos Que me ocultas Habla con él Idiomas Extranjeros Y dile adivinanza Sin respuesta Posible Bésame aquí Que el cántaro Se rompe Y derrama Zahares Y miel pura Bésame amor Que ya vuelan Los pájaros Y en el cuarto Llegó la primavera Para hacer Florecer Indeclinable Rosada Y tierna Flor De los almendros ¿Y si no me vas a publicar Ese libro? Lo tengo que publicar Este año ¿No? Está en espera Ya tiene Prolo hace dos años Prolo y luego Dibujos Una amiga Una amiga que hace ilustraciones Hizo unas ilustraciones preciosas ¿Ah sí? Sí Así que está todo completo Súper terminado Pero claro ¿Ves? No está reprimiendo Sonetos a tu sexo 20 Un acto solitario Por petición De una querida amiga Una de las lectoras Que estaban leyendo Dijo Y a la masturbación Digo bueno Sabrá que escribir algo Soy generosa Y me gusta Compartirlo todo Pero a veces Tu ausencia Que hace pesado el aire La lejanía Con la que te muestras O te escondes Tus tareas de hombre Que te absorben A veces Quedo a solas Con mi imagen Y veo en el espejo La belleza A veces me enamoro De aquella niña rubia Que sonríe al azogue Con ojos de lecho O de verde enredadera Y conozco Dónde están los botones Que tú me descubriste Y que conducen al goce Si sabes Con qué presión Rozarlos Con qué por ciento De humedad Se activan Qué ritmo Necesita El preciso movimiento Hasta que el cuarto Estalle En músicas Y ayes Treinta y uno ¿Qué trajín nos traíamos Anoche Amado mío? Me girabas Como se hace Con el reloj de arena Para que yo vertiera Mis dunas En tu boca Me invitabas Luego a recostarme Sobre un lado Mi dulce izquierda Y abordabas Desde atrás Con tu cálido remo Mi embravecido mar Me pedías Que mirara Las estrellas Y alunizabas Intrépido viajero Entre mis cráteres Rezabas más tarde Vuelvete Y entonces montabas Sobre mi suave grupa Y yo trotaba Con todo el brío De los alazanes Amor ¿Tú y yo? ¿Ayer? ¿Tanto? Yo no recuerdo nada Confesaste asombrado Comprendí entonces Que había estado En brazos de Morfeo Hace el 31 y el 30 Bueno, al revés El 30 ¿Has llorado alguna vez Haciendo el amor? Dicen Que cuando el placer es máximo Cuando el clima De tanto Se hace doloroso Cuando el mar interior Se desborda de goce Y se desliza Por la manzana perfecta De tu pómulo Ese diamante Ese homenaje A tu amante Que dice Bravo Exprimiste mi alma Hasta sacarle el jugo Y una alícuota de llanto Esta lágrima mía De tristeza Y de júbilo Tristeza Porque acaba Júbilo Porque fue de súbito Ese espasmo Que ha partido mi alma Ese grito silencioso De libertad libérrima Las cuentas Del collar En el que ensarto Uno a uno Mis generosos éxtasis Ya estoy casi terminando No Casi casi Bueno No sé Hay que llegar al orgasmo Treinta y dos Casi casi Treinta y dos Sadomaso ligero La ropa Abandonó los cuerpos Que amaba Sobraron recato Convenciones Y alguna prenda Muérdeme aquí Te dije Donde mis lunas Se coronan Con su dulce Y sonrosada Álgebra circular Rodea mi cuello Con tu mano Y aprieta Suavemente Como buscando El tesoro En mi garganta Lo justo Para quedar muda El instante Preciso En el que se hace Casi perentorio Gritar Dime que rompí Todos los platos Y dámenos Merecidos azotitos En mis nalgas Que esperan La caricia A alta velocidad De tu certera mano Y después Haz lo más cruel De todo A mi súplica Muérdeme Aprieta más Dámelo Respóndeme Ya es tarde Quizás mañana El libro 50 sonetos A tu sexo Como se entiende Que esté ahí En el horno Y que todavía No haya salido Es bastante fuerte Digo que ¿No? Digo Como si Una mujer Estara escribiendo Bueno De acuerdo No es verdad No porque Mira Poetas Y escritores Que han leído El libro Algunos les genera Cierto rechazo Dicen Es que parece Su nombre ¿No? ¿Sí? Sí Algunos Malos escritores No poetas Malos escritores En realidad Porque en realidad Es como que se ve Una mujer deseante Esa es la novedad Esa es la cosa Y parece como si El deseo fuera Un atributo masculino Bueno Pero que es verdad Que eres alumna De Carilda Oliver Labra Que se ve claro Digo porque Yo también Tiro ahí Un psicoanálisis El psicoanálisis No se podría Aretino Que también Digo que es Así Todos los Aretino Catulo Bueno Anais Nin La literatura femenina Erótica También Muy importante En mi escritura Treinta y cinco Yo Muerzo Muerzo y arranco Cuando amamos Cuando amamos Clavamos hasta el fondo Los colmillos Muy bien El programa para presentar el libro El programa para presentar el libro Sonetos a tu sexo Sonetos a tu sexo Mía Y así Y así Y así estamos juntos La noche y el día Con un solo beso En la hora precisa Ósculo que arranca Con alevosía El príncipe hermoso A la bella dormida Y no me lo quites Me quitas la vida Ese dulce beso De las despedidas Sonrisa en sonrisa Gotas de saliva Donde va tu alma A negar la mía Choque de manzanas De fresas maduras De melocotones Los besos robados En habitaciones En los aeropuertos En las estaciones Labios al cuadrado Pura matemática Que el amor inspira Muy bien Muy bien Porque también es un libro Que denuncia un poco Toda esa represión sexual ¿No? Porque digo Sacamos eso ahí Ese libro Es una bomba En la sociedad actual Bueno Sí Lo podemos hacer ¿No? Porque son cosas Que no se hablan No se dicen habitualmente ¿No? Se hacen Pero no No está escrito ¿No? Alejandra escribe ahí también Después la producción De un nuevo mundo ¿No? También para la mujer Son bellos Muy bien escritos Muy bien escritos Sí Pero hay una sabiduría Porque no es que Escribe ahí No es que no le pasa nada A uno y a otro Cuando hacen el amor O cuando juega Claro Claro Pasan cosas Es erótico Muy erótico Muy bien Sí Por eso Quiero leerlo Puedo leer De final Un poema Que no pertenece A sonetos Pero que hace A lo que estamos hablando En el último que leíste Hay una cadencia Rítmica También Como una española Antigua Que es No se puede despreciar Es insoldayable Que salga ahí ¿No? Sale, sale, sale No había intención No había intención De rimar Se llama La española Emperatriz del antitedio Meretriz de la letra La moral imperante Me induce a carcajada Amo el escándalo Diosa de la lascivia Y molo en mí el pudor Y me declaro lúbrica Antibélica y roja Como un clavel de sangre Me estremece en el acto Cada humano temblor Me llaman atrevida Me dicen Cállate Mas mientras tenga boca Sepan No callaré Vivo en concubinato Con más de mil poetas Con algunos me acuesto Y con otros me levanto Largas noches de estudio Conforman mi mirada Mis caderas maduran Sobre potros de ciencia Ya no tengo vergüenza Ya no tengo vergüenza Quien ame la osadía Tendrá que comprenderme Si yo fuera una fruta Estaría muy verde Y no me importa nada Que me llamen rebelde Que si voto a la izquierda Que si no voy a misa Que si cuando se tercia Me quito la camisa Me apenan las señoras Que acuden a la iglesia Y las que van de luto Las que me quieren presa La moral imperante Me induce a carcajada Y cuando me torturen Diré que no sé nada Ahí también te salen Toda la cultura hispánica Pero también porque Carilda Tiene algunos poemas rimas También es una cosa De la lectura de ella Porque este poemario Fue después del viaje a Cuba Y después del encuentro con Carilda Y yo me llegué con todos los libros Que ella me había dado suyos Y me leí todos los libros Y después ahí empecé a escribir Y otras cosas que pasaron en el camino Eso ya es la vida Que es materia prima de la escritura Muy bien Muchas gracias Todo desparramado Muchas gracias a ti El verótico Se desparrama Porque estuvimos hablando de aretino Que estaba focalizado En la genitalidad Que da lugar a la porno ¿No? Ahí Claro Como la película porno Ahí Pero esto está todo diluido ¿No? Ya es una lágrima Sí El amor con una lágrima Dice Más erótico que eso No hay Llorar de gusto Muchas gracias Felicitaciones Gracias por permitirme Claro No haya más remedio Que publicarlo Sí Estamos contigo Se puede publicar con un CD Con los poemas leídos quizá Bueno Aunque me confundí Me equivoqué en dos veces Pero Se graba Se graba No Se puede grabarlo Claro Muchas gracias Bueno Hasta el próximo día Si puede Hasta el próximo día Hasta el próximo día Hasta el próximo día Hasta el próximo día Adiós Adiós Disfrútenlo Chao Chao Chao